Hola amigos, mi nombre es Julián y soy el administrador de Descargar Juegos para PC.net Y en el día de hoy quiero presentarles o quiero mostrarles un truco El cual nos permitirá incrementar ciertos créditos casi ilimitados para el videojuego Dead Space Estos trucos fueron aplicados para el videojuego original Y utilizando un programa que recibe el nombre de Shared Engine Bueno, para aplicar estos trucos recomendamos que se hagan en un almacén Y por lo que vamos a ir hacia la búsqueda de este almacén que lo tenemos aquí Entramos al almacén y lo primero que deben de tener en cuenta Será la cantidad de créditos que ustedes posean En mi caso poseo 9999 créditos Estos créditos que poseo son debido a que ya había aplicado el truco con anterioridad Bueno, en su caso apuntarán los que tengan Y vamos a abrir después el programa Shared Engine Una vez abierto el programa Shared Engine Damos clic sobre este icono que está aquí titulando Que tiene una forma de un ordenador Un clic Y seleccionamos el nombre del videojuego En toda esta lista Jackspace.exe Y le damos clic en Open Ahora lo que vamos a hacer es La cantidad de créditos que ustedes tengan o hayan apuntado Los vamos a escribir sobre este campo En mi caso tenía 999.999 créditos Le damos clic al botón First Scan Y nos muestra Todo una lista de valores En esta lista Al ser tan larga no sabemos cuál es el valor real Que debemos de tocar para modificar nuestros créditos Entonces lo que podemos hacer Es realizar una compra En el videojuego Con la finalidad de obtener un nuevo valor Y así lanzar Un valor más exacto Vamos a hacerlo Reanudar Por ejemplo Vamos a comprar lo que es Un nodo Un nodo de energía Le decimos que sí Y el valor de mis créditos Se han actualizado 989.999 Bueno en su caso Tendrán otro valor Ahora este valor Lo que voy a hacer Es escribirlo En el chat engine O sea aquí 989.999 Le damos Next Scan Y ya nos muestra Un solo valor Con el que tenemos que modificar Para poder obtener nuestros créditos Casi que ilimitados Seleccionamos una vez Lo desplazamos a la parte de abajo Con esta flecha Y ahora lo que vamos a hacer Es cambiar este valor Le damos Active Y aquí donde dice Value Le damos un doble clic Y lo cambiamos Por el valor que deseen En mi caso voy a utilizar 66 Le damos OK Nos vamos al videojuego Le damos otra vez clic En reanudar Y aún no se nos ha cambiado Si pueden observar Todavía no se nos han cambiado Los valores de los créditos Por lo que Que tenemos que hacer Desplazarnos Por el inventario Y si ya pueden ver Ya tenemos La cantidad de créditos Que he acabado de digitar En el programa Bueno amigos Ya con esto Ustedes pueden realizar Distintas compras Comprar sus nodos Y actualizar sus armas Y espero de que les sea Mucha utilidad Utilidad el truco Cualquier duda Sugerencia O comentario Pueden dejarlo En nuestro artículo Y también Para terminar Tengo que decir De que los enlaces Para el programa De Share Engine Se encontrarán En la tabla De requisitos Del artículo Bueno Un saludo Para todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video.